Trabajando con ellos estamos trabajando en como seis áreas de enfoque desde los pequeños productores para que ellos tengan más éxito hasta los jóvenes para que ellos involucren con toda la tecnología digital para que los jóvenes piensen que la agricultura sea algo para su futuro yo creo que la gran fortaleza de esta alianza primero es tenemos muchas a nuestros objetivos en los conceptos de sostenibilidad son muy similares queremos que los productores agrícolas de toda latinoamérica mejoren sus capacidades productivas en capacidades productivas es mejores índices de producción queremos que los productores en latinoamérica logren producir hoy mañana y pasado mañana de una forma sostenible no sólo estamos pensando en cómo llevar a mejores condiciones los productores rurales sino también a ver cómo alimentamos a una población cada vez más creciente pero con la mínima huella de impacto ambiental el empoderamiento de los agricultores se puede lograr de una manera más efectiva trabajando con organismos como el IICA si utilizamos las plataformas de educación que ya existen y podemos llegar a todos estos agricultores a través de cursos en línea como ya lo estamos haciendo que les permitan a ellos generar buenas prácticas en sus cultivos la utilización adecuada de los agroquímicos para todas sus plantaciones las maneras modernas de la agricultura y cómo poder desarrollar entonces procesos para contar con alimentación sostenible utilizando las herramientas tecnológicas a las que ya todos tenemos acceso a través de un teléfono celular por ejemplo